Soy sencillo, chico, me apodan Con la de los choros me gusta andar Un cero y un siete identificar Esta vez un setenta iré a pasear Grandes golpes que me han hecho cambiar A mi abuelo mucho lo he de extrañar Amistades firmes lo he de contar Mayito y ese al tiro estarán El comandante a la orden siempre está En Culiacán Y al entonador lo vemos mejor A los envidiosos al escalar el corrido Teo pico anda el millón No ha fallado en el de acción En el jardincito a gusto Visteando debajo el sol En las notas hay que especificar Soy tranquilo, me gusta el relax En Puerto Rico va a vacacionar Lo Rivera bien presente está Desde Morroa yo canto a mi papá En los negocios muy firme está Rana y ojos verdes no han de faltar En Chicago un socio listo pa' chambear No más recuerde y me pongo a pensar Pero aquí andamos y vamos por mar Siempre ando con el clicón Yo vivo el día al millón Y el activo salud por el que algún día se adelantó Siempre ando con el支 Y el activo saludCI geben